Hola que tal amigos les saluda BlueRunner hoy es domingo 2 de octubre del 2022 y dicen que el 2 de octubre no se olvida y bueno aquí acabo de terminar la carrera chitos de qué se trata eso pues vamos a verlo en un momento me acompañas? Ah mucho gusto y a que horas te levantaste para participar en esta carrera y que hace una persona que te motiva para pararte en domingo a las 5 y media para venir a correr que es lo que te motiva? El correr siempre nos hace muy felices, nos ayuda en nuestra salud, nos ayuda a interactuar con muchas personas, a conocer muchas personas, es muy padre la verdad. Perfecto pues muchas gracias, felicidades. A mucho gusto y que les motivó para venir a domingo y pararse muy temprano, que ya se levantaron? 5 y cuarto. 5 y cuarto? Wow. Y que les motiva para pararse el domingo a las 5 y cuarto y venir a correr? Pues tratamos de venir a todas las carreras, que hubo tiempo que hubo y ahorita les activaron aquí en yo, hace 8 días fuimos a la el IPN, hemos ido a Valladolid, Chacumán, la primera carrera. Felicidades, pero que es lo que les hace? El amor. Me levanta pa! De 5 y 10 kilómetros, esa vez, yo corro desde hace 2 años más o menos y empecé corriendo 5 kilómetros en 42 minutos y ahorita seguimos, seguimos ahí promoviendo, esa es mi motivación, por salud, por irle bajando, bajando y superando. Ya, perfecto, pues muchas gracias. Gracias por las fotos, me tomaste una salida. Muchas gracias, felicidades. Felicidades. Hola amiga, como te llamas? Soy Giovanna, Giovanna me toca. Mucho gusto, a que horas levantaste el día de hoy para venir a esta carrera? Me levanté a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Y dime, que te motiva para venir en domingo y levantarte a las 5 de la mañana para venir a cansarte aquí, a sudar y con este calor, que es lo que te motivó levantarte? Casi siempre son metas como contra uno mismo y el grupo de periodistas y runners me despierta. Llevo semanas despertándome para ir a entrenar, entonces no les podía fallar hoy y todas las carreras que vienen. Bien, perfecto. Entonces es la amistad, la salud. La salud emocional, la salud física. Perfecto. Ah, pues que bien. Pues muchas gracias, felicidades. Yo soy Gaby Pérez. Ah, mucho gusto, a que horas te levantaste el día de hoy para venir a esta carrera? Hoy como vivo sentita me levanté a las 5. A las 5? Y que te motiva para venir a un domingo a las 5 de la mañana a levantarte? Pues yo creo que es un estado mental, uno que está loquito y dice ¡Ey! ¡Torro! ¡Torro! ¡Me canso! Sí, 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 sí. Eso es. Y luego pasan, aunque ya no puedan, van a recargar y decir ¡Ahhh! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Tienen ideas a las personas que no se definen, comenzar a correr, que ya tienen el hábito de ir a fiestas los fines de semana y tomar mucho, desvelarse y no sé. Que cambien el desvelo. Ah, ok. Este es más barato, es más sano, es más satisfactorio, es... Ok. Es un extra. Perfecto, pues muchas gracias, felicidades. Muchísimas gracias a ti. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Me llamo Tai. ¿Tai? Wow, ¿y tu amiga? Tai Lee. ¿Cómo? Tai Lee. ¿Tai Lee? Ah, ¿en serio? ¿Son hermanas? No, es mi hija. ¡Ah! ¡Órale! ¡Qué padre! Parecen hermanas. Bien. ¿Y de dónde son de aquí de Cancún? Sí, de aquí de Cancún. Bien. ¿Y a qué hora se levantaron el día de hoy para venir a esta carrera? A las 5. A las 5. ¿Y qué les motivó? ¿Qué les motiva levantarse en domingo a las 5 de la mañana para venir a cansarse de aquí a una carrera? De hecho, yo siempre me levanto a las 5. Y aparte de correr, vamos a la bici y más que nada motivar a mi hija. Ya, ya. Que la estoy metiendo al deporte. Que no le gusta. Ay, ya, nada. Pues está padre. Ya fue eso. Más que nada dije, vamos. Bien. Pues felicidades. Muchas gracias. Hola, amigos. Pues ya me encuentro aquí con dos de las organizadoras de aquí de la carrera Chitos. A ver si me pueden platicar de cómo es esta carrera, cómo es que nació. Hola. Buen día. Pues les dejo aquí con mi amiga Mónica, que ella es la que sabe todo. No les cuéntame. No les cuéntame. No les cuéntame. En un día que nos juntamos decidimos hacer una carrera, ya que nosotros somos un equipo, más bien somos un grupo de amigos, que nos gusta el deporte e invitamos a varios de nuestros compañeros, que les gusta hacer ejercicio también, a que se dieran a nuestra causa. Y pues decidimos en una plática de que tuvimos, decidimos hacer esta carrera y decidimos hacerla gratis, porque platicaba Don Santitos, que es otra persona de parte de nuestro equipo, que hiciéramos una carrera gratis para recordar el tiempo de los 80 y 90, donde las carreras se hacían completamente gratis y había premiación. Entonces nació la idea y pues la pusimos en marcha y esto fue lo que se concretó. Y pues estamos muy contentos. Sí, pues muchas felicidades. Realmente creo que las personas que corrimos quedamos muy contentas, muy felices, muy agradecidas. Realmente pues la organización estuvo estupenda. Pues además gratis, además hubo regalos, premiación en efectivo. ¡Wow! O sea, ahora sí que esas carreras no las tiene ni Obama. Sí, estuvimos muy contentos por el resultado. Estuvimos muy contentos por el resultado. No esperábamos tanto agradecimiento de las personas. Y pues somos un equipo que apenas dan... Bueno, ya nos conocen con el nombre de Chito. Pero no esperábamos que hubiera todo este resultado con todos los compañeros que les gusta correr. Perfecto, pues muchas gracias y muchos años para esta carrera. Sí, muchas gracias. Les agradezco a todos los que apoyaron, todos los involucrados, todos los que participaron. Porque sin ellos no hubiera sido nada posible. Y sobre todo para todos los patrocinadores. Sí. Pues todo es un equipo. Hacemos un equipo. No somos un equipo, somos un grupo de amigos como viene mi amiga Mónica. Y estamos muy contentos con los resultados. La idea era pues la participación de la gente y pues así lo vimos. Espero que así haya sido la finalidad, ¿no? Sí, claro. Que todos terminen con un buen sabor de mamá. Perfecto. Así me pensé. Y los invitamos a que vean nuestra página. Se llama Hay Amisitos. Ahí van a poder ver las fotos y todo lo que sucedió durante la carrera. Y también pues vamos a entrar en comercial aprovechando en las cámaras. Para todos los que quieran portar nuestra playera. No es un equipo. Es una playera de amigos que nos gusta el mismo deporte. Y por amor al deporte que necesitamos. Perfecto. A portar nuestra playera. Muchas gracias. Felicidades. 3, 2, 1. Chúngales. Vamos a ver. No nos vemos. ¡Dios! Vamos a ver. ¡Dios! No nos vemos. Vamos a ver. ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!